Bueno Mica, muchísimas gracias por la nota para pronto.com.ar y Popstar. Bueno, a ustedes por venir, por esperar y bueno. Mica, debutaste como conductora y la estás rompiendo, la verdad. ¿Cómo fue ese cambio? Porque es la primera vez que conducís. Sí, es la primera vez, ya casi dos años y un poquito, así que ya como muy cómoda. La verdad que al principio dije, conducir, qué raro, no sé, cómo se hace. Entonces empecé jugando, viendo a ver por dónde llevarlo, me di cuenta que cuanto más auténtica era yo y más Mica era, más divertía. Y después, bueno, Coco es uno de mis mejores amigos, así que tenemos una manera de trabajar y códigos. Estuvo Dalma el primer año, está Jenny ahora y la verdad que las dos unas genias, nos complementamos los tres muy bien. Tenemos un equipo detrás hermoso que no para de trabajar y de traer invitados espectaculares. Y la verdad que eso se hace muy ameno porque el programa es un programa en donde el invitado se siente muy cómodo. Entonces uno puede ser uno y charlar y divertirse. Entonces es muy fácil hacerlo de esa manera. Y eso es encima la parte más complicada porque no es nada fácil hacer que se sienta en casa el personaje. Entrevistar. Yo te digo que a mí como actriz me pasa muchas veces de que voy a una entrevista y no estoy tan cómoda. Porque decís, viste, si le cambian algo o si dicen una cosa o si, no sé, hablo mal. Y acá vienen, se tiran, cuentan cosas. Y es como muy relajado el programa y se sienten muy cómodos. Y también, bueno, nos conocen a nosotros entonces también es como hablar con un colega, con un compañero. ¿Qué te llevó a meterte en la conducción? ¿Cómo llegó la propuesta para el programa en Fans Wars TV? Bueno, como les contaba hace un rato, Coco es muy amigo mío hace muchos años. Ya trabajamos juntos y en realidad él trabajaba acá en Fans Wars, en FWTV hace un montón de tiempo. Y él me llamó y me dijo, mirá, gorda, tengo tal programa que vamos a arrancar, te divertiría, te ves. Y empezamos a tener reuniones con todo lo que es FWTV para ver cómo sería el formato, por dónde llevarlo. Y me empecé a copar en todas las reuniones, empezamos a hacer ensayos. Y la verdad es que, bueno, vamos a jugar y que sea lo que... Es cuando te ofrecen un personaje que vos decís, ay, no sé si me veo mucho haciendo algo así, como que el Physic Tour. Y de repente, bueno, te mandás y sale. Hay gente que le debe gustar y gente que no, como todo. Obvio. ¿Y tuviste consejos de alguien, algún conductor que vos conociste trabajando de actriz o algo? No, la verdad no me quise aferrar a nadie porque dije, si no voy a copiar. Entonces como que dije, no, bueno, me voy a divertir, voy a ser yo. Obviamente por momentos hago personajes y a los chicos los suelo poner incómodos, los agarres, bueno, estás solo. Como que me hago el personaje medio de, bueno, la que lo coquetea para sacar la información. Obvio. Pero nada, nos divertimos mucho. La verdad es un programa súper distendido y, bueno, y trabajar también con el público más teen, más adolescente, que siempre están al pie del cañón, que siempre te siguen, se ríen de todo, te bancan los chistes, están acá. Es como que también facilita a uno las cosas. Y es un público que también creció muchísimo a través de, bueno, obviamente tu paso por Chiquititas, por Rebel Away, Floriciente, un montón de... Que es Morena, te marca y es para toda la vida. Y después también Dulce Amor, que fue como un éxito inusitado. Sí, Dulce Amor fue increíble. Fue, bueno, para mí de las cosas más importantes que hice en mi carrera como actriz. Y sí, cuando haces un producto que es en un punto tan visto, tan comercial, te abre puertas, sobre todo en el público, esto, viste, que manejan las redes sociales tanto, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Y digo, es como mucho más cerca el feedback con la gente. Entonces eso, obviamente, también hace que todo sea en un punto más fácil y de llegar de una manera como más rápida. Últimamente hay muchos famosos que medio que se sienten avasallados cuando tienen este tipo de experiencias donde son muy, mucho furor, causan mucho furor en los fanáticos. Y viven experiencias quizás complicadas o no la pasan bien porque no les gusta tanta exposición. ¿A vos te pasa eso? ¿Tuviste algún momento con algún fan o algo? No, nunca me pasó también de estar al nivel de exposición, no sé, de Violeta, de Tini, de Lali, como esa cosa de decir camino y no puedo porque nunca llegué a eso. Yo la verdad que siempre tuve muy buena relación con todos los fans y todos los que siguen el programa y los que me siguieron a mí. Siempre fueron muy respetuosos. Yo no soy mucho de poner límites, soy bastante cercana, pero porque no me pasó una situación incómoda. Siempre la pasé bien y nada, siempre con respeto se puede hacer cualquier cosa, cualquier foto, cualquier autógrafo, está todo bien. Obviamente que si alguien se sobrepasa o lo que sea, sí le decís. Pero en general... Baja un cambio. Sí, no sé si baja un cambio, pero como decir, viste, no me voy a ir, estoy acá, viste, voy a saludar a todos, voy a sacarme fotos con todos, voy a charlar con todos. Como uno se predispone con la mejor. Si alguno se pasa, y sí, uno lo tiene que ubicar. Pero en general no me pasa ni me pasó. Con respecto a tu paso por el mundo Cris Morena, me gustaría preguntarte, bueno, obviamente, cómo vivís, se cumplieron 20 años del primer chiquitita, bueno, estuviste en el primero, pero se cumplieron 20 años, cómo te toma ese paso, digamos, de chiquititas, alguna experiencia... Mirá, sí, yo entré más adelante, yo entré en el 2001, pero para mí Cris es todo. Yo a Cris siempre, hasta el día de hoy que hablo, para mí fue mi gran escuela, fue la persona que me hizo entrar en todo esto y darme cuenta que era mi vocación. Y la verdad, no me sorprende nada que me pueda generar o que le pueda pasar a la gente, porque yo que fui fan de chiquititas y que fui parte de chiquititas, es un fenómeno increíble, a todo nivel, digo, nosotros viajamos por todo el mundo, entonces, cuando ya ves que cruza fronteras y que cómo es la gente en Israel, que aprendían a cantar las canciones en castellano por nosotros, era como muy fuerte, entonces, la verdad de Cris no me sorprende nada, todo es espectacular. ¿Te acordás de alguna anécdota en particular? ¿Algún momento vivido? ¿Algún consejo? Y no, a ver, sí me acuerdo que, por ejemplo, cuando entré que yo tenía 14 años, Cris me agarró y me dijo, porque yo estaba re emocionada del día del casting que quedé, le dije, yo dejo todo, yo a mí lo único que me importa es trabajar con vos, el teatro, la gira, la tele, la rex, no sé, y ella me dijo, yo lo único que te pido es que vos no bajes el promedio de tus materias, que vos termines el secundario y que vos estudies, y me acuerdo que teníamos una chica que nos ayudaba a hacer la tarea, a estudiar, como siempre muy exigente con el estudio y con la profesión, digo, como por eso digo que fue una muy buena escuela, porque yo me recibí y terminé abanderada, digo, a mí nunca abandoné, obviamente mi familia estuvo detrás de eso, pero Cris como que siempre muy pendiente de que nadie se desbande. Claro, totalmente. Y con tus excompañeros de chiquititas te seguís hablando. Sí, con muchos tengo relación, bueno, amigos, Benja Rojas, Feli Colombo, de Rebelde Way con casi todos, bueno, Coco es uno de mis mejores amigos, con Muni, con Diego Mesaglio, hay un montón, bueno, de hecho hace poquito estuvimos hablando, armamos un grupo de reencuentro con todos los de Rebelde Way, qué vamos a hacer después de 10 años que pasaron, y todo sigue igual, la misma buena onda, los mismos chistes, todo con todos, con Caro Vespa, la casa de mi mamá, con Arturo Bonin, que después trabajé también en Dulce Amor y en Taxi. Sí, siempre, siempre es lindo mantener los vínculos, yo soy mucho de sostener esos vínculos. Bueno, me decías recién que seguís hablando con Diego, nos enteramos, bueno, hace poco el problema que está atravesando, no sé si hablaste con él o lo... Sí, me llamó el martes que fue mi cumple, sí, el negro es lo más. Sí, fue muy triste lo que le pasó, pero él tiene una fuerza que no sé dónde la salga. Sí, tiene una buena onda impresionante. Tiene una buena onda, siempre tira para adelante y por eso se va a recuperar y va a estar todo bien, porque él tiene una energía tan linda y siempre tira para adelante y ya está otra vez con su banda y con eventos y con cosas para empezar. La verdad que, nada, el negro es lo más y todos estamos rezando por que salga todo bien. Bueno, y aparte, más allá de la faceta laboral, Mica tiene un gran amor ahora también. Bueno, queríamos preguntarte cómo viene la cosa. Bien, bueno, ya casi... Eran amigos ustedes. En realidad, él es el mejor amigo de mi cuñado, del marido de mi hermana. Nos conocemos hace mucho tiempo, siempre los dos con otras historias, cada uno de novio y nos reencontramos el año pasado en el casamiento de mi hermana y su mejor amigo. Fuimos testigos y bueno, testigo va, testigo viene, manito, besito. No, y bueno, empezamos a salir, yo venía sola hace bastante tiempo, él también. Y bueno, nos encontramos y estamos ya hace casi un año. Un montón. Un montón. Y ya hay algún plan... Nos vamos a convivir ya. ¡Ay, muy bien! Así que, sí, bueno, sí, tirando para adelante, la verdad que sí. Con proyectos, por eso, muy feliz. Muy contenta en todos los sentidos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande a toda la gente de pronto. Y a Popstar, a los dos. Les mando muchos besos a todos los seguidores y a todos los que están siempre del otro lado haciendo el aguante.